Sin duda estamos ante un genio de nuestro tiempo, soy muy fan. Ese tipo que se sentaba ahí en su sofá, le daba el botón de reg y le caían 100.000 pavos. ¡Pam! ¿No? Ojo, por grabar partidos de selecciones, en el periodo investigado 2014 a 2018, Enriquez Negreira llegó a ganar más de 500.000 euros. Más de medio millón por grabar partidos. Un genio. Pero es que no es solo eso. Es que el tipo cuando estuvo de baja, cobraba del Estado una baja y al mismo tiempo del Barça. Con lo cual ese periodo que se había quedado ahí de, mira, por lo menos alguien del Barça tuvo la dignidad de estar unos años sin pagar a este hombre, cuando entró la gestora después de Gaspar, pues no, le seguía pagando el Barça. Es impresionante. Vamos a pasar a desarrollarlo en otro nuevo capítulo de Newsgreira, ¿no? Las noticias de Negreira, ¿no? O Negreira News, no sé cómo lo queráis llamar, pero es que esto es un goteo constante. Empezamos. Bienvenidos madridistas, bienvenidos todos, que ya sé que hemos ampliado hoy la comunidad y aquí llega gente de todo pelaje, principalmente madridistas, desde el primer día, lo cual pues os lo agradezco, vamos, a los fieles del primer día, ¿no? Y luego se ha ido llenando esto de gente, a ver qué dice Miguel, ¿no? Luego entran los directos y tal, a 12 puntos, no sé qué, pobrecitos. Bien, pues bienvenidos todos. Pero iba a decir bienvenidos, entre los cuales me incluyo, pardillos. Somos todos unos pardillos. No sabemos que por grabar fútbol de selecciones podemos ganar más de medio millón. O nos puede caer, os imagináis, grabas un partido y te cae ahí, venga, 100.000 euros hoy. Bueno, pues eso es lo que hacía Negreira. Pero claro, te van a decir que sí, que sí. Que es que esto era una cosa así, que el Barça es un poco la víctima, porque claro, era un sobreprecio. Pero el sobreprecio, el sobreprecio no es delito, ¿no? Y con el sobreprecio no es delito, o precios fuera de mercado, no es delito, con eso van al fin del mundo. Lo llegó a decir esto hasta Tony Frazier. Eso no es delito, nos ha jodido, claro que no es delito. Pero no nos tomen por gilipollas, esconde cosas, pero estamos locos, ¿no? Y entonces, claro, hoy ha salido esta información relativa al sumario. El otro día ya se deslizaban cosas, pero se ha concretado bien la cifra de lo que cobró durante los cuatro años, que son investigados, ¿no? De 2014 a 2018 facturó más de medio millón por vídeos de España y otras selecciones. Es una maravilla, que 120.000, 83.000, 75.000... Un crack. Pero es que espérate que luego el club no encuentra los vídeos. Están como locos ahí buscando cosas físicas para decir, sí, sí, aquí están las pruebas de lo que le pagábamos. Y no las van a encontrar porque está claro que no pagaban por grabar unos vídeos, pagaban por otra cosa. Pero eso ya lo tiene que terminar diciendo un juez. Un juez que termine entendiendo esto y el tema de las designaciones y todo lo que venimos hablando, y no el hecho de que, eh, pero le entregaron un sobre a un árbitro. Pues eso, ¿no? Y es que esto guarda muchas similitudes con el caso Mojigate. Quería compartir con vosotros esto. También se equivocaban contra la Juve durante aquella época, por la cual la Juve fue sancionada por aquel escándalo del Cachópolis. Pero los árbitros responsables pagaban las consecuencias. Exactamente igual que aquí, como hemos visto en más de una ocasión con aquel reportaje de Football Gate, que luego se hizo eco el diario 16. Si traducimos este tuit de John Honesty, recordando aquello que pasó en un partido donde un árbitro se equivocó en contra de la Juve, en aquel Reyiana Juventus, donde el árbitro Gianluca Paparesta y su árbitro asistente Anielo Di Mauro descartaron un gol de la Juventus tardío por fuera de juego. Pocos días después, Di Mauro fue dejado de arbitrar partidos en la Serie B, bueno, fue descendido, y Paparesta fue suspendido por muchos encuentros. ¿Os suena lo de Vicamdi Garrido que conté el otro día? Bueno, pues eso, lo mismo. Y los numerísimos ejemplos en ese artículo de Football Gate, los premios a Mejuto González en 2005, lo de la temporada 2006-2007, Rodríguez-Santiago cuando concedió el gol de Messi con la mano en el día del tamudazo y luego le premiaron con la final de Copa del Rey, la sanción en esta ocasión sí del CTA en 2008 a Álvarez Izquierdo con un mes de nevera por no evitar un clarísimo penalti realizado por Pepe, defensa del Real Madrid por aquel entonces a favor del Atlético de Bilbao, y bueno, ya hay un millón de estos malos. Pero es que espérate, que se habló, y aquí en este canal lo dijimos, porque además era una información de Football Leagues que durante los años 2002 y 2005 a Negreira el Barça no le pagó porque entró un nuevo presidente de la gestora cuando se fue Gaspar, etc., y que cortó esos pagos y que luego Laporta los reanudó. No, 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 este tipo siguió cobrando. ¿Cuál era el truco? Este. Negreira sufrió un accidente y mientras cobraba una pensión del Estado era su hijo el que facturaba. El sumario del caso Negreira desmentió una información publicada en su día por Football Leagues y algunos medios nacionales por la cual el Barcelona interrumpió sus pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre los años 2002-2005, periodos que corresponden al fin de la presidencia de Joan Gaspar, el interino de Enric Reina, que era el presidente de la gestora, y la primera etapa de Laporta, que según Football Leagues retomó los pagos en el curso 2005-2006. La lectura de más de las 1.800 páginas del sumario, hay que tener ganas también, desmiente en esta versión. La explicación está en que durante esos años José María Enrique Negreira cobraba una pensión del Estado al estar de baja tras sufrir un accidente que hacía incompatible que facturara con su empresa Dasnil 95, realizando en los informes arbitrales. Negreira pasó a cobrar durante esos años una pensión del Estado de 1.270 euros mensuales, pero no dejó de facturar al Barcelona aunque lo hizo mediante la empresa Soccercam, propiedad de su hijo José María Enrique Romero. El sumario demuestra que el ex vicepresidente del CTA tenía acceso a las cuentas de la empresa de su hijo. Una vez liquidada la prestación que recibía por la baja tras el accidente, la facturación ya volvió a girarse a una empresa de Enrique Negreira, pero no a 2095 como fue al principio, sino que se abonaba a Nilsat hasta el año 2015. A partir de ese año y hasta 2018, año que se liquidó el contrato por motivos económicos según el presidente de entonces, José María Bartomeu, pero que también coincidió con el CSD Negreira como vicepresidente del CTA que volvió a facturar a Dasnil 95. Y esto ya son fechorías de este sinvergüenza, pero vamos, aquí lo mollar del tema era que el Barça le siguió pagando, nos ha jodido, le estaba haciendo un trabajo como para tomarse un descanso o una tregua, ¿no? El Barça tenía que buscar la objetividad en el estamento arbitral y eso, claro, eso no se pagaba de cualquier manera, ¿no? Ni se podía dejar de pagar, ¿no? No va a ser que vayas a perder licas por eso, ¿no? Y además en mitad de ese proceso, Laporta votó por Villar en el inicio del Villarato, etcétera, 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 y todo lo que ya conocemos. ¡Qué pájaro y qué corruptos, macho! ¡Qué pájaro y qué corruptos! Por cierto, la noticia de la que hablábamos ayer de que Goldman Sachs no se fía, lógicamente no se fía, que es esto de que la UEFA os puede sancionar y tal, enseñadme papeles y tal, la última información es que Goldman Sachs le está pidiendo al Barça un 10% de intereses, o sea, un estadio que le iba a costar 1.500 millones de euros, pues la cosa ya sube a, no sé, igual cerca de los 3.000 millones, es una locura, es una ruina, es algo por lo que Laporta, pues mira, se pone a dar saltos ahí, todo rojo, hinchado de gozo y vete tú a saber de cuántas cosas más, pues ellos sabrán, eh, y los, y sus súbditos, ¡mi presidente Joker Laporta! ¡Toma! ¡Chao! ¡No se fía nadie de ti! ¡No se fía nadie de ti! Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, por favor suscribíos al canal, comentad, compartid y nada, voy a grabar el partido de España esta noche a ver si me cae algo. ¡Adiós!